Bienvenidos al presente video tutorial, en esta oportunidad explicaremos cómo crear la actividad chat y dividirlo en base a los grupos anteriormente creados. Para ello debería dirigirme a ingresar a mi asignatura, activar la opción de edición, ubicarme en el área donde deseo crear la actividad, en este caso tengo una apartada denominada actividades virtuales, hacer clic en la opción añade una actividad o recurso y seleccionaré la actividad tipo chat. Hacemos un clic en esta parte y comenzaremos la configuración. La actividad chat es una actividad que permite tener una comunicación sincrona entre los miembros o la lista de participantes de una asignatura. Para esta ocasión utilizaremos la actividad para que se puedan comunicar los integrantes de cada equipo de trabajo que he creado dentro de mi aula virtual. El primer punto es asignarle un nombre a la actividad, voy a poner chat de coordinación. En el apartado de las sesiones podré programar cada cuánto tiempo se va a empezar a replicar las sesiones de ser necesario o cuándo se va a aperturar dicha actividad. Para este caso voy a programar que sea el día 25 a las 10 de la mañana. Si deseo que se replique la programación también lo puedo hacer. Aquí me dice que si puedo hacer que se guarde el historial de las conversaciones, en este caso está configurado para que nunca se borren los mensajes. Y aquí por ejemplo quienes pueden visualizar las sesiones pasadas. Por ejemplo si quiero que mis alumnos puedan visualizar el historial de sus chats anteriores, debo cambiarlo a la opción de sí. En el apartado de ajustes comunes de módulo, para que pueda empezar a dividirse en base a los grupos de trabajo que he creado, deberé cambiar en la opción de modo de grupo a la opción de grupos separados. De esta manera podremos configurar que sólo los miembros de un determinado grupo puedan comunicarse y no se estén combinando. Y voy a guardar los cambios. Una vez que hemos creado la actividad, esta ya se encontrará dividida por grupos separados. Si yo como docente ingreso me aparecerá esta opción en la cual puedo seleccionar seleccionar el grupo de trabajo que deseo revisar. Bien, muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!